Señoras y señores, siempre se ha hablado de la magia de la televisión. En este caso, nunca mejor ha aplicado ese término, ya que para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, hemos convocado al duende de Jorge Luis Borges. Señor Borges, muy buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, me siento muy halagado de estar en este programa, ¿no? Muchas gracias, señor Borges. Perdónenme mi ignorancia, ¿usted qué es? Periodista. Uy, qué desastre, son una plaga. Bueno, ¿y cómo se llama? Pinky. Pinky, bueno, es más fácil llamarse Pinky que Borges, ¿no? Su apellido tiene menos responsabilidad. Porque, por ejemplo, yo digo una tontería y no pasa nada, yo en cambio digo una estupidez y la traducen a 10 idiomas, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho mi verdad y eso me ha llenado de enemigos. Por otro lado, me importa un córner, ¿no? Vamos a comenzar con las preguntas, por favor. Bueno, ¿cómo no? Señor Borges, ¿cuántos años tiene? Bueno, muchos. Estoy en la cuenta regresiva y eso me hace feliz. Porque cuando uno muere, deja de oír pavadas y de decirlas, ¿no? Usted, señorita. Señor Borges, ¿qué le hubiera gustado ser en su vida? Bueno, Víctor Hugo, Chesterton, Lugones, Kipling. Pero como no pude ser ninguno de ellos, me conformé con ser Borges, ¿no? Adelante, señorita. Señor Borges, ¿qué opina de Bilardo? No, perdón en mi ignorancia. ¿Bilardo qué es? ¿Un autor austríaco contemporáneo? No, 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 Borges, no. Bilardo es el director técnico del Seleccionado Nacional Argentino de Fútbol. ¿Y qué es el fútbol? El fútbol es un juego donde 22 jugadores corren detrás de una pelota. 22 jugadores corriendo detrás de una pelota, pero es ridículo, ¿no? ¿Por qué no le compran una pelota a cada uno y se están de mamá? ¡Qué amoroso! Por favor, claro, 22 jugadores, una sola pelota, ¿cómo no va a haber violencia en el fútbol? Es cierto. Usted, por favor. Señor Borges, ¿cómo es políticamente usted? Bueno, yo desde joven fui anarquista y lloré por Sacco y Mancetti, en los años 30 radical, en el 45 conservador, y después fui comunista. ¿Perdón? Comunista. ¿Porque lo sentía? No, para embrumar el gobierno no. Usted, por favor. Señor Borges, ¿qué opina del tango? Bueno, es una canallada que se baila y lo peor que también se canta, ¿no? ¿Y de Carlos Gardel? No, Carlos Gardel no lo conozco, no lo conozco. Además no lo entiendo, ese muchacho. Usted habrá visto la foto de él en los taxis, en los coletivos, siempre riéndose. Yo no sé qué se puede reír en este país, ¿no? ¿Qué opina de Borges? Bueno, Borges es un bicharraco, nadie lo aguanta. Ni yo lo aguanto. ¿Y de sus obras? Bueno, habría que quemar todos sus libros, ¿no? ¿Por qué no le gustan sus libros? Bueno, porque los he leído. Usted, señorita. Señor Borges, usted sabe que mantener un caballo cuesta 600 australes por mes, y que un maestro gana 600 australes por mes. ¿Qué opina usted? Bueno, que en este país da lo mismo ser caballo que maestro. ¿Y qué, por favor? Señor Borges, ¿qué le reprocha la vida? ¿Qué le reprocha la vida? Haber vivido tanto, ¿no? ¿Le teme al sol? No, no, me aterra. Y le voy a contar algo. Mi madre, cuando yo era un bebé, hace esto, los 86 años, me quitaba del sol porque decía que era dañoso para la salud. Además, la gente no se quemaba por temor de ponerse negra y que las confundieran con mulatos. Bueno, yo no sé, ¿no? O debe haber cambiado el sol, o debe haber menos prejuicios raciales. Borges, ¿alguna vez le temió a la muerte? No, porque habría de temerle a la muerte, ¿no? Es la última página de un libro. Para eso se nace. Además, yo pienso que los no videntes al morir encontraremos la luz. Usted, por favor. Sí, señor Borges, ¿qué opina de escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo? Bueno, que por lo menos una de las tres cosas divertidas, ¿no? ¿Hay alguna anécdota que quiera contarnos en este momento? Bueno, sí, justamente me pasó con un no vidente, muy contento. Dijo, señor Borges, señor Borges, tengo 14 hijos. Y yo le pregunté, extrañado, ¿pero cómo? Ciego y con 14 hijos. ¿Y qué le contestó? Es que no veo lo que hago, mi hija. Bueno, ahora sí para finalizar, señor Borges. ¿Cómo no? ¿Qué opina usted del presidente Alfonsín? ¿Cómo no está Mayri Goyen? ¿Cómo no? ¡Gracias!